Como Rafael Arturo Méndez Barbosa, de 38 años de edad, fue identificado el chiriguanero que falleció en un accidente al caer a un abismo en carreteras del departamento de Boyacá. Méndez Barbosa era operador de maquinaria pesada y falleció cuando estaba laborando en un proyecto de construcción. Se encontraba manejando un vibro compactador y habría perdido el control. Tatiana Horta, hermana del oxiso, comentó que a él lo cogió la cuarentena y me comentaba que estaba trabajando con la empresa que estaban haciendo un túnel en Boyacá. Él perdió la estabilidad o control del vehículo y se fue a un abismo. El cadáver de Rafael Arturo Méndez Barbosa será llevado a Chiriguaná, de donde era oriundo, para ser sepultado.